Continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Es el momento de nuestra entrevista central y para ello contamos con el licenciado Luis García, catedrático universitario, periodista, abogado y gran amigo nuestro. ¿Cómo está Luis? Un placer. Pero además es escritor y asesor de comunicación, sobre todo en materia de política. Luis, gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un honor que una figura de tu nivel esté con nosotros, sobre todo por el objetivo que tienes en tu vida en este momento, llegar a ser defensor del pueblo. Y sobre todo, Ulises, entrevistar a un conocedor, a un maestro de la comunicación como Luis García, para nosotros es una tarea grande, para mí particularmente una tarea grande que me llena de honor, me llena de satisfacción. Me van, perdónenme, pero me van a ruborizar, porque yo soy el que siento el tremendo honor de estar con ustedes. Que ustedes hayan aceptado mi humilde invitación, la solicitud de que me invitasen aquí a Doble Cara. Y entonces el honrado soy yo, entonces ahora ustedes me están haciendo un escenario de bienvenida, que yo estoy sorprendido. Eso es particularmente lo que sentimos nosotros cuando se trata de personas comunes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Luis, vamos a empezar de inmediato. Ya Ulises hizo la observación de que eres aspirante a defensor del pueblo, donde compiten varias personalidades allí, cerca de unos 40, 50, 67. ¿Por qué Luis García quiere ser defensor del pueblo? Por ejemplo, miren, el defensor del pueblo, antes nosotros en las academias, en las escuelas, lo conocíamos como el Obusman, y de hecho en el mundo se conoce como Obusman, que es el defensor del pueblo. Esa es una institución que existe hace más de dos siglos. Comenzó en Suecia a principio del siglo XIX. Y por qué comienza en Europa, porque Europa, en términos de la civilización, entre comillas, es anterior a nosotros. De hecho, América, ¿de dónde vienen los que hoy habitamos en América? Su origen es europeo. Entonces, en términos de Europa, nace allí en Suecia el Obusman. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano ha tenido que enfrentar las violaciones a los derechos del hombre. Acuérdense ustedes de aquella famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el año 1789, en Francia. Entonces, siempre ha habido un déficit en materia de los derechos humanos, en materia de los derechos fundamentales de la gente. ¿Quiénes han violado los derechos humanos? Normalmente el que está arriba. Y entonces, ponerle como una especie de Leviatán. Así se llamaba una obra clásica de Thomas Hobbes, Leviatán, que él decía que, obviamente, había que controlar, había que, debía existir una institución que controlase a la gente, al ser humano, porque el ser humano tampoco no es que fase su condición. La condición humana es terrible. No trato de enigrar a los humanos, sino para que podamos entender eso, para que veamos la necesidad de regular esas cosas. Es como que no conoce el sentido del límite, o que no lo acepta. En principio, no. Hay una obra cumbre que hace entender la naturaleza humana, que es el Príncipe de Maquiavelo, escrito, publicado en el año 1513. Maquiavelo, que se crió con la familia Médici, italiana, fue bien educado, se convirtió en un político, en diplomático, y él en el Príncipe dice que el ser humano es naturalmente malo, a menos que no se le precise ser bueno. De ahí, entonces, que ha venido esa lucha permanente entre, hasta qué punto se debe controlar el ser humano, y hasta cuánto debe tener esas libertades. Por eso hay otro libro clásico, que es el de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Entonces, en el contrato social, en esencia, lo que Juan Jacobo Rousseau plantea es que, como los seres humanos necesitan libertades, derechos, también hay que cumplir deberes. Y él dice, a mayor derecho de parte de la población, mayores deberes debe cumplir para con el Estado. Es para que exista ese equilibrio. El lobo humano, o el defensor del pueblo, ha venido a establecer ese equilibrio, de manera que el ser humano no se comporte a la libre, pero que tampoco el Estado, como garante, le cercene sus derechos. Y que en la práctica existe una simetría, donde, sobre todo, por un asunto hasta clasista, aquellas personas que, por desgracia de la vida, o por lo que fuese, siempre van a sentir pobres y ricos, gente con poder y gente sin poder. Entonces, ¿quiénes controlan más? El que detenta, el que está en la posición de poder. Eso que usted ve con los feminicidios, en el fondo, no es un reflejo de que el hombre se siente con más poder, con poder sobre la mujer, que no lo tiene, porque es una cuestión de pareja. Se siente con el poder. ¿Y qué es técnicamente el poder? El poder es la facultad que tienen ciertas instituciones, cierta persona, de lograr que los otros hagan lo que a él le gustaría que hiciesen. Entonces, cuando usted tiene a alguien que le obedece, entonces tú sientes, y en la práctica tiene poder sobre esa persona. Lo que pasa es que a veces no se sabe utilizar adecuadamente el poder. El poder no puede ser infinito porque no lo es. El poder es como una sombra que viene y se va. Pero, fuera de esas teorizaciones, sobre la pregunta específica de ¿por qué Luis García aspira al defensor del pueblo? Porque el defensor del pueblo es una institución que viene a garantizarle a los dominicanos y las dominicanas de manera particular y de manera colectiva que sus derechos no les sean vulnerados. Y entonces, está el producto de la ley 1901. ¿Qué no hace ver esta ley? Que hace rato que esa ley se aprobó aquí, en la República Dominicana, y no fue hasta el año 2013 cuando, por primera vez en nombre se designa una autoridad del defensor del pueblo que es doña Soyla Martínez. Sí, porque la figura no existía. ¿Exfiscal? No existía, sino hasta a partir del año 2001, pero pasaron 12 años, casi 13 años, de aprobada la ley y nunca el Congreso no lo escogió. Porque existe incluso para que el Congreso designe al defensor del pueblo a dos suplentes que también la ley manda y otros cinco adjuntos necesitan de la dos tercera parte de la Cámara de Diputados, la matrícula de la Cámara de Diputados. Y una vez la Cámara de Diputados elabora la terna correspondiente, la envía el Senado, y allí también hay que discutirlo y se necesitan dos terceras partes, de manera que todos los que estamos participando necesitamos de una aceptación. Y se va a durar mucho tiempo para escoger, porque lograr las dos terceras partes en un Congreso como está actualmente dividido se hace un poquito difícil, ¿no? 67 ciudadanos y ciudadanas optamos por la posición y los expedientes están ahí. La información que tengo... Perdón, Luis, hay una comisión de... Una comisión especial que está estudiando todas esas solicitudes. Estudian los expedientes, ¿hay alguna entrevista o algo, algún conversatorio de esa comisión con cada miembro? Bueno, la información que me han dado es la siguiente, o la que yo he procurado saber, porque también es importante uno estar al día de las cosas que están pasando. Es que de esos 60... Comenzaron con la evaluación de los 67 expedientes y la comisión decidió dar un 30% a la calidad del expediente y un 70% luego a las entrevistas que se van a hacer. O a la. Digo en plural, porque si me refiero a todos. Sí, son varias. Pero en términos particulares a la entrevista que se le va a hacer a cada uno de los postulantes. Y entonces, ya comenzaron ese proceso. Antes de eso, cuando se depositaron los expedientes, y eso me enteré porque la prensa los reflejó, ellos, los de la comisión, pidieron al MESI, que es el Ministerio de Educación, Superior de Ciencia y Tecnología, que le validara si la información académica que se había enviado era la correcta. Y también le pidieron a la Procuraduría General de la República si los postulantes todos estaban, no tenían antecedentes penales en ninguna ley infamante que haberse sido condenado para de esa manera entonces garantizar eso. Que no haya personas que lo inhabilite su propia condición. Exactamente. Bien. Entonces, están en ese proceso de acuerdo a las informaciones que tengo de asignar la puntuación a cada uno de nosotros. Yo no tengo ningún temor en esa área porque yo, Modesto y Aparte, entonces, he hecho un esfuerzo por prepararme, por formarme. Tengo tres grados. La comunicación, derecho y educación. Tengo una especialidad en gestión pública que la hice con la escuela de la administración pública francesa. Se llama la ENA. Los franceses dicen l'école de la administración pública de France. Que eso me avala bastante porque ustedes saben que el 96% de los servidores públicos en Francia son certificados por esa escuela. Ahí solamente están fuera de ahí los que son ministros, viceministros, autoridades así, pero el resto, la población tiene que certificarse en esa escuela y luego recertificarse cada cierto tiempo. Fuera de eso, también, entonces, yo tengo también tres maestrías. Una en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre democracia, ciencias políticas, democracia y participación social. Una maestría en defensa y seguridad nacional que la hice en la escuela de altos estudios del Ministerio de Defensa. Es una maestría de verdad muy buena que formó bastante bien y luego, entonces, de doble titulación tengo una en estudios políticos y electorales de la Universidad de Granada y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. De manera que yo creo que en esa parte del expediente está cubierto. Estoy cubierto, no ando mal. Es decir que yo estaría dentro de la mejora de la nota por el expediente. Luis, hay conceptos propios y realidades propias del ciudadano que muchas veces la misma oficina de Defensoría Pública o del Defensor Público no aborda. No hay los suficientes recursos, no hay los suficientes locales, no se puede llegar a todo el mundo. Lo que se traduce en un descuido de la protección del ciudadano en sentido general. Quisiera saber cuál es tu visión en torno a cómo andan los derechos ciudadanos en el país, cuál es tu opinión para saber más o menos qué tipo de defensor vamos a tener en Luis García. Pero te voy a pedir un permiso para ir a una pausa para que luego de ella abordemos esa parte y que no se nos olvide la parte política también tú como comunicador. ¿Te parece? Nos vamos a una pausa, retornamos en breve. Un futuro se avecina algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso cuidando lo nuestro somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso trabajemos por esto vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Conectar a cada dominicano donde quiera que esté merece una gran celebración. En Viva seguimos ampliando nuestra cobertura y lo celebramos contigo con uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional. Romeo Santos con su tour Utopía ahora en la República Dominicana. 15 conciertos sorpresa que cubrirán todo el país de la mejor música. Prepárate para conectarte con el rey de la bachata. Romeo Santos el cantautor más importante de esta generación en una experiencia inolvidable y sin precedentes al ritmo de tu nueva cobertura viva creciendo contigo. Viva Estamos de Tu Lado Esta semana en Camino Real el Grupo Convite la historia del emblemático grupo músico vocal de los años 70 es el tema central de páginas de nuestra historia. Nunca me abandones la elogiada obra del escritor británico Premio Nobel de Literatura Kachuo Ishiguro es comentada en Páginas Revueltas Mirador Sur la historia del popular Parque de Santo Domingo en un reportaje especial Camino Real con Rubén Jiménez Villara este y todos los domingos a las 8 de la noche por Digital 15 Un país conectado es señal de crecimiento En Viva continuamos optimizando nuestra cobertura a nivel nacional llegando a más hogares logrando conectar decenas de provincias pueblos y sectores de nuestra ciudad capital atención el café de Herrera el bonito zona colonial puerta de hierro la victoria el tamarindo piedra blanca sabana yegua nagua matancitas atillo palma castañuelas las matas de santa cruz cofresí con este hito seguimos creciendo en el mercado de las telecomunicaciones fortaleciendo la confianza de nuestros usuarios y demostrando una vez más el compromiso con el pueblo dominicano cobertura viva creciendo contigo viva estamos de tu lado señoras y señores vamos a continuar aquí con el profesor garcía como le dicen muchos ahí en la universidad y en algunos corrillos periodísticos mira la pregunta que estaba en la mesa es justamente que piensa el profesional del derecho el periodista Luis García sobre la situación de los derechos civiles en el país los derechos ciudadanos como andamos cual es tu opinión en torno a esto a mi me parece que se trata de una excelente pregunta ¿por qué? porque eso hay que darle fundamento exacto ¿cómo andan los derechos humanos en República Dominicana muy parecido a la situación de América Latina? que es el punto de referencia que uno tiene y es que existe por la debilidad institucional que caracteriza a la sociedad latinoamericana las instituciones no funcionan de manera adecuada y si las instituciones no funcionan de manera adecuada entonces va a existir una simetría es decir una desigualdad en el cumplimiento de los derechos que la gente reclama no se les reivindican porque tú vas a una institución X te violan tus derechos y es como si fuera una anomia social es decir una anomia social es una situación en la cual la violación de la norma de la regla establecida de la ley es tan común que la violación no parece que no pasa nada entonces aquí nosotros tenemos un altísimo déficit en materia del respeto de los derechos de la gente y también tiene que ver mucho nuestro nivel de escolaridad en el mejor de los casos si ustedes no lo sabían los amigos televidentes de este sábado que es un sábado que la gente está en la casa normalmente esta hora al mediodía este es de apenas nueve años la escolaridad de este país muy bajo se ha establecido que para que un país comience realmente su desarrollo el nivel de escolaridad debe estar en doce años de buena educación la de nosotros es cuestionable y apenas estamos en ocho y nueve entre ocho y nueve porque ayudado por el plan que se hizo de alfabetización si no hubiese sido peor aún la situación bien entonces mucha gente no sabe ni siquiera los derechos que tiene es el defensor del pueblo establece una serie de prerrogativas y de facultades tantos individuales como colectivas para que la gente pueda reclamarlo y por eso establece una serie de áreas de accionar una es la común la propia que son los derechos humanos o sea hay cosas que son inherentes a la persona humana que no pueden ser violados eso por ejemplo que a usted le pinche en un teléfono es un derecho que usted tiene una violación a un derecho fundamental a esa la integridad que usted tiene a a a a a a a a a cuidarse a usted mismo a la intimidad a la intimidad entonces cuando alguien entra en tu es como si alguien entrara a tu casa en tu habitación una habitación más profunda porque es el ser humano es el cuerpo que solamente puede ser entendido desde el punto de vista ontológico es decir desde el ser mismo entonces alguien que se le ocurre y peor aún yo me reí mucho y se lo digo pero yo te agradezco la sinceridad pero bájale un poquito a Manuel Díaz el diputado él dice no es que eso es común es que aquí existen existen instituciones que uno va y la contrata y para que le pinche el teléfono envió y se lo pinche entonces es una industria y no pasa nada entonces estamos hablando que eso para una sociedad institucionalizada eso es terrible entonces ahí están los derechos humanos es una negación de derechos pero pero franá o terrible luego está otra línea de acción que la ley establece que es una de cuarta generación que tampoco nosotros se ha avanzado algo que es el derecho ambiental el derecho que tiene la población a vivir en un medio sano totalmente sano usted cree que no es un pueblo que esté lleno de cañadas que te contaminan o que tú no puedas dormir en tu casa porque alguien se le antojó ponerte un disco live o una que se yo que o una guaguita anunciadora a las 6 de la mañana ofreciéndote un plátano a 20 pesos ese ruido esa cuestión sónica que te daña o una iglesia evangélica si también te hacen unos cánticos yo no estoy en contra yo favorezco a los evangélicos me parece que si todo el mundo fuera evangélico adventista el mundo fuera mejor convencido de eso estoy pero entiendo también tienen que respetar mi derecho al descanso a restaurar tus energías utilizadas esa es otra línea de acción también están líneas que una cual yo quizás no comparto pero por esa simetría por ese resaco también hay que entenderla que es la línea de defensa de los derechos humanos de la juventud y de la mujer lo que está pasando es vergonzoso terrible como es posible como es posible señoras y señores que aquí mueran alrededor con su sin ver el registro que cuando viene a ver es mayor 200 mujeres cerca de 200 mujeres cada año de parto mortalidad materna eso es una vergüenza cuando nosotros firmamos como país la declaración de los objetivos del milenio que ya son objetivos sostenibles que fue entre el 2000 y el 2015 usted sabe a cuánto nosotros nos comprometimos a tener menos de 47 muertes maternas y ahora mal contadas para decirlo así te ocurren cada año cerca de 200 en un país donde el 98,5% de los partos que se realizan en la República Dominicana son institucionales es decir se realizan en un centro médico y entonces nosotros nos encontramos que mueran tantas personas hay una aquí existe una deshumanización de la salud como usted nos imagina yo que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública me llamaban amigos y amigas gente que conocen a uno que puede hacer llorando porque una persona en un hospital grave una situación no lo querían internar y tenían que mandar era condenando la muerte una persona porque no había una cama y la estaba la emergencia estaba llena me llaman yo llamaba al director digo mira que se puede hacer y entonces aparecía la cama eso es una barbaridad o usted llega a veces que la gente lo padece la gente cree que no pero en este país eso pasa usted llega a un centro de salud y entonces por una emergencia y le pasa por el lado el médico o una enfermera y ni lo miren y usted se está como decimos nosotros perdóname la expresión pero así pero muy en el español muy dominicano revolcándose del dolor y entonces te pasa por el lado y no que a veces en un centro de salud es más importante el trato a veces el humano la parte humana que la propia medicación y yo no sé ahora lo que podría pasar bueno hay un protocolo Luis perdóname que te interrumpa hay un protocolo establecido que el centro médico en la emergencia tiene que tener el decálogo puesto ahí y decir como se opera mire la situación es que el que vino primero va primero partiendo de su emergencia ahora si usted vino después que yo y su emergencia es mayor a usted hay que atenderlo primero eso está establecido lo exigió el ministerio de salud pública lo exigió no porque eso está contemplado perdóname la interrupción está contemplado en el código sanitario internacional entonces yo creo que en que nosotros hemos avanzado algo me parece que es que en la atención de los envejecientes ok en eso nosotros hemos avanzado bastante porque ya cuando tú vas a una institución bancaria o una institución de servicio que el señor o la señora de cierta edad se coloca adelante ya la gente no protesta mucho antes eso era una barbaridad no aceptar se asume eso cuando hay una persona en condiciones especiales también en el metro el estado ha avanzado mucho estableciendo rampas para personas con no se dice ya de capacidad sino en condiciones especiales entonces que ya puedan accesar así es tenemos que avanzar un poquito más pero ahí hay cosas que hemos avanzado que hay que destacar Luis en ese sentido el trabajo que hace poco realizó la vicepresidenta de la república invirtiendo recursos de su misma cartera de su mismo programa a ese tipo de facilidades de que la gente en condiciones especiales pueda tener una rampa para subir para bajar de las aceras subir a los autobuses yo quería resaltar eso porque en ese en ese ámbito nosotros hemos logrado avanzar como tú dices en el plano de defensor del pueblo perdóname Luis en el plano judicial es donde más creo que se necesite el defensor del pueblo porque aquí se viola mucho hay mucha deuda muchas situaciones sí pero eso hay que aclararlo porque la gente sepa porque yo sé que porque estoy convencido casi que voy con la gracia y la bendición de Dios de entrar a ser defensor del pueblo si Dios quiere ahí hay que establecer porque la ley le pone alguna limitación todo aquello caso que la ley alcanza que es por ejemplo los judiciales que están judicializados son judicializables el defensor no puede intervenir en el caso que tú planteas que sé por donde viene y tienes razón en eso porque si hay mucha negación de justicia este a menos que no se muestre que hay una denegación de justicia el defensor no puede actuar sino que es un asunto que le toca a la justicia ordinaria pero por ejemplo en tema de administración pública que también se violan muchos derechos de trabajadores ahí puede el defensor actuar y le da mucha fuerza frente a los funcionarios incluso puede denunciarlo faculta cuando no temperen al llamado que el propio defensor puede hacerlo denunciándolo ante los medios de comunicación en ese aspecto es uno que se puede en el plano laboral en el plano laboral si sale que le violan sus derechos y no le dan sus prestaciones y si es por ejemplo en las instituciones públicas porque frente a la coloca con un fuerte ya un poder al defensor frente a la administración pública ya si es materia de laboral la ley establece el mecanismo y eso tendrá una empresa donde se despide si tú tienes derecho a recurrir ante los tribunales y ahí el defensor del pueblo no tiene ámbito de actuación hay muchas cosas que hay que hacer la primera tarea pienso yo eso lo que pensamos hacer es que la gente conozca y aprenda a querer a su institución es decir a la defensoría del pueblo acudir si tú no conoces algo si tú no confías en algo tú no vas a ir entonces hay que hacer una campaña de eso hay que sensibilizar al gobierno hablo del gobierno en sentido general porque a la administración pública a la administración pública al poder ejecutivo para que le dé los recursos necesarios para poder actuar de este poder independiente porque el defensor del pueblo no depende absolutamente de ninguno de los poderes públicos totalmente autónomo autónomo en ese sentido no es autónomo presupuestariamente porque tiene que depender de lo que le asigna el poder ejecutivo en el presupuesto del gobierno central exacto Luis nos quedan cinco minutos no quisiera que me diera tu opinión sobre todo en materia penal muchas veces sucede que la policía por poner un caso puede ser que sea una riña puede ser que sea un intercambio de disparos en materia penal muchas veces hay asesinatos que se quedan y nadie responde nadie la familia del muerto de la muerta se cansa de ir a los tribunales y se reenvían y reenvían y de repente el tribunal dice bueno pero aquí no hay nadie que acuse aquí no hay nadie yo creo que en materia penal también tenemos una asignatura pendiente hay dos instituciones que me van a tener me van a tener presente siempre casi allá esa que tú planteas de la policía la jefatura eso dura el periodo dura seis años y las jefaturas que voy a tener que ver como tres ¿verdad? probablemente si aplican la ley si lo que establece el organismo me van a tener permanentemente porque eso eso que tú planteas eso es todos los días que miramos esas cosas gente que entran aquí se dan hasta asesinatos en casa que van y los matan podrá ser un delincuente podrá ser lo que fuera pero la persona el ser humano tiene sus derechos la constitución lo establece y usted tiene que respetar esos derechos usted lo lleva y que se encargue los tribunales ah que los tribunales luego salen de una bueno reclamarle los tribunales que cumplan con su deber me imagino que la otra es la Procuraduría General de la República no no la otra son las áreas bueno la Procuraduría de alguna manera porque de ahí dependen las cárceles aquí se vive en las cárceles lo que se vive en algunas cárceles son infiernos donde no hay forma de cumplir con la función de la pena ¿cuál es el objetivo de toda sanción penal? que la persona que ha violado la ley que ha delinquido vaya a la institución y salga reeducado regenerado pero con esos astros que son la mayoría de las cárceles eso es posible entonces también la gente de prisiones me tendrán a mí ahí porque hay que hacerlo desafortunadamente hasta ahora la defensoría del pueblo no tiene ni siquiera un local está en un local se está construyendo creo tiene doña Soyla tiene el terreno yo espero si me eligen ahora que yo voy a comenzar a tocar la puerta con el presidente de la república actual con Danilo Medina y yo si me dejan llegar donde ellos presidente Danilo yo necesito que antes de usted irse usted nos deje construida el local del defensor yo imagino que no tendrá ningún valladar para llegar a donde el presidente de la república podría llegar porque están a escasos metros a veces la distancia más corta es la más larga a veces se te pone larga no pero yo espero que sí porque yo conozco de su sensibilidad en ese sentido y él lo va a resolver ¿en qué tiempo Luis está previsto concluir con la escogencia del defensor del pueblo? eso no lo obliga a un tiempo ya doña Soyla venció su plazo pero como es un periodo de elección de continuidad del estado todos sus actos son legítimos son correctos hasta tanto sea sustituida esas autoridades el congreso yo espero dentro de mi ámbito está el que el congreso lo resuelva antes de que concluya la actual legislatura que debe vencer el 27 de febrero del próximo año del próximo año Luis no quisiera que te vayas lamentablemente se nos acaba el tiempo saber tu visión en torno a la situación política que vive el país en este momento yo escribo en el periódico el día como ustedes saben una columnita se llama una reflexión pero los lunes hago un artículo una crónica completa entonces yo este lunes planteaba oscuro así se titulaba el artículo oscuro panorama electoral muy complicado yo pienso con esta situación porque alguna gente cree que que es como una simpleza lo que se está planteando sobre si se va el voto si el voto es automatizado o si es manual hay más que eso en juego está la posibilidad de que aquí se evite una crisis política porque eso puede generar una crisis política yo pienso que está a las puertas no no estamos abocados a una crisis política todavía no estamos pero que genera la crisis política incertidumbre miren lo que está ocurriendo en Bolivia incluso pero saca Bolivia lo vamos a ver pero saca Bolivia a Chile una sociedad en términos educativos de respeto a los derechos humanos después de la dictadura por supuesto superior a la nuestra y que nos vamos más lejos en Hong Kong en Hong Kong que es una cultura muy civilizada civilizada entonces ya ellos quieren dependerse de China en el mismo Francia también pero los franceses todavía están más altos y controlan eso pero Bolivia lo que tú señalas en Bolivia señores hoy es sábado pero de aquí al lunes no se sabe lo que puede estar pasando en Bolivia ahí se va a haber muchas muchas muertes porque el MAS que es el movimiento por el socialismo que encabeza Evo Evo Morales Ayma este él benefició a la gente en sentido general cuestionarle que si él debió presentarse o no eso es otra cosa ahora pero de que mejoró las condiciones materiales de existencia de la mayoría de los bolivianos fue así y entonces allá ahí se está dando una lucha racial seria porque eso está dividido mitad y mitad una parte indígena y él reivindicó como buen indígena a su pueblo que estaban era sometido a la opresión al abandono al desinterés era uno de los países más pobres de Sudamérica claro y él hizo cosas teniendo lo primero es que lo de los bolivianos para los bolivianos nacionalizó el gas y lo pagó y lo pagó entonces nosotros ese panorama es muy oscuro en términos electorales y yo creo que tiene y yo espero que usted insista mucho lo hacen en su programa pero que insista mucho en la madurez del liderazgo político hoy más que nunca la sociedad dominicana necesita de la madurez del liderazgo político que sepan que cada actuación va a generar una algo un hecho un acontecimiento pero que esos acontecimientos se hagan en el marco de respeto a las leyes a la constitución y que aquí nosotros no tengamos una situación social un sobresalto innecesario porque donde tú te has manejado en el periodismo económico en los últimos años tú sabes que inmediatamente se dan esos sobresaltos lo primero que se afeite la macroeconomía y la mayoría de los dominicanos y dominicanas estamos viviendo borderline que si se nos suben las tarifas de la luz del gas de esto de lo otro de la gasolina y no hay aumento de los precios entonces nosotros podemos caer de clase media a pobreza y eso es un problema pero tenemos un problemita cerquita que también debe ser espejo para la república dominicana Haití 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 es y nada racial Haití es nuestra principal amenaza el día que está a punto de estallar una guerra civil en Haití nosotros vamos a tener que cargar con todo el peso de esa población que no tiene otro camino para donde ir que no sea cruzar la parte de la tierra que es República Dominicana Luis de verdad que sí te agradecemos mira nosotros yo mismo hubiera querido que dedicáramos el programa entero a Luis porque con él pudiéramos haber tratado temas que se nos quedan por ejemplo el tema de la educación el tema de la seguridad ciudadana que es una preocupación debe ser una preocupación de la misma defensoría del pueblo pero bueno tendremos entonces que citarte para cuando ya sea defensor del pueblo para que venga a exponer esos planes conmigo un gusto ustedes no se imaginan que yo no la veo ni siquiera como una entrevista sino la he visto como una conversación entre amigos entre periodistas analizando cosas mirando cosas que a la gente le interese exacto eso es así agradecerte Luis el tiempo que ha dispuesto y decirte que doble cara está a la orden de la defensoría del pueblo también este es un mecanismo de difusión es una ventana de difusión para eso para los mejores intereses de la nación gracias de verdad gracias a ustedes a ustedes las gracias por estar con nosotros en este sábado la invitación para que estén el próximo sábado en doble cara